El 17 de abril de 1492, Cristóbal Colón fue nombrado por los reyes católicos como almirante de rey y gobernador de las tierras que descubriese. Este pacto se llevó a cabo en Santa Fe de la entrega de Granada. El 7 de diciembre de 1493, Colón y su armada parten a buscar un nuevo asiento de la colonia. El 2 de enero del siguiente año, escorre un lugar cerca de la desenlocadura del Bahabonico. Esta primera villa se bautizó con el nombre de la Isabela. El 30 de enero del mismo año, Colón le entrega a Antonio de Torres un extenso memorial en el que explica a los reyes católicos los sucesos del segundo viaje. Les envía parte de lo encontrado. El 14 de marzo, sale el almirante a explorar la isla. Su hermano Diego queda a cargo de la Isabela. En ese recorrido, deja una fortaleza en el norte de la isla, bautizada con el nombre de Santo Tomás, a cargo de Monsen Pedro Margarit. El 26 de marzo, regresó Colón a la Isabela, donde encontró un gran descontento. Habían muerto algunas personas, otras estaban enfermas, y los comestibles escaseaban. A pocos días de llegado, recibe Colón noticias de Monsen Pedro Margarit. Le pone en conocimiento la retirada de los indios que habitaban junto a la fortaleza, y la amenaza de ataque por parte de Caonabo. Para detener el desarrollo de estos males, decidió Colón reunir a las personas más sanas y menos aptas para el trabajo en la Isabela, y enviarlas a servir las órdenes de Margarit, en el fuerte de Santo Tomás. El mando de esta tropa fue dado a Alonso de Ojeda, a quien se le encomendó entregarla a Margarit, junto a unos pliegos e instrucciones escritas, exponiendo lograr la confianza de Caonabo, con regalos, halagos y promesas, luego apartarlo de los suyos, y hacerlo prisionero si era posible con sus hermanos. El 24 de abril, forma en la Isabela el primer cabildo del Nuevo Mundo, decidido por su hermano Diego, e integrado por cuatro consejeros, uno de ellos, Fray Bernardo de Boil. Colón se embarcó en la carabela La Niña, a descubrir la tierra firme de las Indias. La extensión de Cuba, que él había llamado Juana, lo hizo creer que era tierra firme, e hizo jurar a la tripulación que así era. En su regreso, encontró una situación conflictiva en la Isabela. Margarit y el padre Boil se marcharon a España. Los militares que estaban bajo el cargo de Margarit quedaron sin jefe, por lo que hicieron todo cuanto se le antojaba. Los indios, desesperados por los abusos de estos, se levantaron en armas. Entre los caciques que estaban involucrados en este levantamiento, se encontraban Guacanagarit, Caorabo, Mayobanet, entre otros. El almirante tomó el mando de una tropa y partió hacia el fuerte de la Magdalena, cercano a la Isabela, derrotando con gran facilidad a los indios. Luego continuó recorriendo el este, llegando al territorio de Guarionex. Intimidado este por la rápida victoria obtenida por Colón en la Magdalena, mantuvo una actitud pasiva y sumisa. Luego de resolver un levantamiento iniciado por Caorabo, llamado la Batalla de Santo Cerro, fijó un tributo trimestral que deberían pagar los mayores de 14 años. En la corte de España, Monsen, Pedro Margarit y el padre Boyd, que cruzaban en la dureza del comandante, agravando su situación en la corte, ya que el descubrimiento de América no había recibido los beneficios esperados. Los reyes católicos, suponiendo que Colón estaba muerto, decidieron enviar a Juan Aguado como visitador al regio, para averiguar la situación de la isla, si el almirante seguía con vida. Aguado llegó a la Isabela en agosto de 1495. Desde su designación empezó a ejercer sus funciones con mucha altanería. Colón acató las órdenes reales y la autoridad de Aguado, quien abusaba de ella. En ese periodo, además de las fortalezas existentes en el casicazgo de Maguá, se ordenó la construcción de una fortaleza llamada Santiago, por las inmediaciones del río Yaque, y otra llamada La Esperanza. El 10 de marzo de 1495,